¡Aleluya! 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 Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bueno, ¿qué tal queridísimos amigos y amigas? Hoy la iglesia se viste de rojo para celebrar a San Matías, apóstol, y como él, demos gracias a Dios todos los días por la vida, el trabajo y la familia. Así lo hizo San Matías, permaneció en el amor del Señor y siempre le amó con todo el corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo hace lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La alegría y la paz de Cristo, el Señor resucitado, esté con todos ustedes. Hermanos muy queridos en el Señor, insisto en la oración los martes por la familia. La alegría y la paz de Cristo, el Señor resucitado, esté con todos ustedes. vivir sanamente, repito, no se puede vivir sanamente sin familia. Se requiere la familia para vivir sanamente, para crecer sanamente. Pues bien, así las cosas oramos al Señor para que nuestras familias sean cunas de diálogo, de perdón, de reconciliación, escuelas de amor. La iglesia celebra también hoy al apóstol San Matías. Es el apóstol que fue elegido para reemplazar a Judas el traidor y así mantener el cuerpo de los testigos de Jesús. También en Él somos nosotros llamados a ser testigos. Y el mundo hoy necesita, no que se acaben los testigos, sino al contrario, que se mantenga el número de testigos y que aumente. Los que hemos visto y lo que hemos oído, tenemos que contarlo a los demás para que también los demás gocen de la salvación. Encomendémosle al Señor, nos llene de la gracia del Espíritu Santo para ser testigos de su amor en el mundo, para dar razón de nuestra fe a quien lo pida. Amén. Amado Señor Jesús, dame la gracia de amarte del mismo modo como te amó la Santísima Virgen María en la oración, la entrega y las obras. Amén. ¡Feliz martes, queridas familias!